Pues fue Julián Álvarez, después de todo lo que pasó, se dio cuenta que tenía un público muy fiel. Chéquelo. ¿Qué se siente? Bien bonito, oiga, porque a pesar de todas las circunstancias, oiga, este año fue de mucha experiencia, un año difícil, pero que también fue de muchas satisfacciones, oiga, ver que la gente siga acompañándonos en cada evento, que siga creyendo en Julián Álvarez Norteño Banda, a pesar de todo, porque ha sido una, y luego otra, y luego otra, y luego otra, mucha tacha, como quien dice, o nos han querido tachar cada rato. Entonces, a pesar de todo eso, el público nos demuestra que está con nosotros, que nos cree, que nos sigue queriendo. Imagínense qué satisfacción tan grande, si antes sabíamos que éramos queridos, ahorita más, con más ganas todavía. Julián también ha aprendido a valorar aún más el cariño de sus seguidores, que le han sido fiel en los momentos más difíciles. Él nos cuenta que en exclusiva, de esta forma de agradecer, según él, a sus seguidores. ¿Cómo se lo agradecemos? La única manera es, por esto no decirle gracias, pero aparte de eso, en cada escenario, entregarnos al 100%, andemos con gripa, con dolor de cabeza, cansados, desvelados, como sea, salimos, y tenemos que darle con todas las ganas y siempre bien agradecidos. Y ahora más que nunca, oiga. Las cosas, por algo pasan, y de todo lo malo, lo bueno que le puedo decir es que aprendimos a valorar todo lo que la vida nos ha dado, entre eso, entre tantas cosas, el cariño del público. Lo agradecemos y agradecemos también el sacrificio de ellos para poder comprar un boleto, para poder asistir a con nosotros, a cada uno de ellos con nosotros. Y de nuestra parte, créanme que ahora más que nunca, siempre y para toda la vida, bien agradecidos. Después de su experiencia del año pasado, el rey de la taquilla se puso sentimental y quiso mandarles un consejito a todos en este 14 de febrero. Vamos a ver qué pasó. Yo creo que lo que hay que hacer y que recomiendo a todo el mundo lo haga, es vivan, disfruten el momento, porque ellos dicen que para mañana, que para pasado, que en un futuro. Pero mentiras, les lo digo porque yo me dediqué, son casi 17 años dedicarme a la música, 11 como Julián y todo ese tiempo fue trabajar, ganar, invertir, ahorrar para el futuro, para el después. Ahí nos vemos y ahorita no es tiempo de viernes, ahorita es tiempo de no puedo viajar, porque tengo que... mentiras oiga. Y no cambia de la noche a la mañana, cambia de un minuto a otro las cosas. Y pues otra forma en que Julián le agradeció a su público, pues ya saben que es el nombre de su gira 2019, este soy yo, gracias por creer.